Gracias a la labor responsable de esta administración, encabezada por el licenciado Enrique Peña Nieto, hoy tenemos una estabilidad macroeconómica que no se había logrado en décadas. La serie de reformas estructurales. Compañeros y compañeras diputados, escuchemos con el debido respeto a la oradora. La reforma hacendaria ha permitido cambiar la estructura. Compañera diputada, exhorto cordialmente a las y los compañeros diputados a escuchar con el debido respeto a la oradora. Le encargo el reloj, por favor, presidente. Hoy la estabilidad macroeconómica está a la vista de todos, todos y cada uno de los organismos internacionales en la materia lo han dicho y especialmente el presidente electo, quien lo ha dicho en diversas ocasiones, que va a recibir un país estable y sin crisis económica. Quiero finalizar reconociendo nuevamente que las cifras reflejadas en este informe muestran un claro compromiso con el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que nos ha permitido tener niveles extraordinarios de inversión y de empleos. Y solamente con inversión y con empleos se puede detonar el ciclo virtuoso del crecimiento económico y del desarrollo incluyente. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, señora diputada. Muchísimas gracias. Hasta por tres minutos. Muchísimas gracias, compañera diputada, presidente. Yo creo que tenemos que hacer un debate serio. Yo pedí la palabra para refutar algunas aseveraciones hechas por la fracción de Acción Nacional, pero aprovecho el viaje para también responderle al PRI. Hechos. El primero de julio, el pueblo de México calificó la política económica, criminal y traidora al pueblo, dejándole al PRI solo siete distritos. Si quieren una evaluación más contundente, me avisan. Pero el pueblo decidió que se van, que están hartos de ustedes, de su corrupción, de que son vendepatrias, de que han traicionado el interés nacional. Dice la compañera diputada un eufemismo que despetrolizaron la economía. Qué descaro para reconocer que Pemex aportaba el 40% del presupuesto nacional y que ahora sólo aporta el 17%. Se le han regalado a las transnacionales petroleras y a los que tienen contratos privados como Peña, como Felipe del Sagrado Corazón, Dexús Calderón, Hinojosa y otros más, contratos en Pemex y le están regalando el 23% del presupuesto nacional. Lo presentan como un logro, lo que es un verdadero atraco al interés nacional. Nosotros necesitamos recuperar el petróleo y ponerlo al servicio del pueblo porque ocultan que el precio en las gasolinas y los impuestos ocultos son los que están haciendo frente al boquete que dejó Petróleos Mexicanos por la privatización que hicieron. Porque todo lo que ha estado resultando en materia energética es producto de la decisión tomada por el gobierno Enrique Peña Nieto. No es que está mal la reforma energética, está funcionando perfectamente. Y le digo a Acción Nacional, han votado desde Carlos Salinas el 90% de las cosas junto con el PRI en este Congreso. Y han votado el 100% de las cosas contrarias al pueblo. El 100%. Como el FOBAPROA, como la reforma energética, como la reforma educativa, como un montón de reformas que aquí plantean. Vienen a la tribuna a intrigar que si vamos a amnistiar a no sé quiénes. Y dicen que sus gobiernos fueron correctos. Los hijos políticos de Vicente Fox se enriquecieron al hijo del poder. Aquí en tribuna le sostuve a Genaro García Luna que tenía propiedades por 62 y medio millones de pesos. Hoy también el PRI con Rosario Robles un nuevo escándalo de corrupción. Perdón, son lo mismo, compañeros y compañeras. Por eso el pueblo los hizo un lado. Por eso el pueblo votó por la coalición Juntos Haremos Historia. Por eso es que conducimos los trabajos de este poder legislativo y conduciremos los destinos del país en beneficio de nuestro pueblo. No les vamos a fallar y aquí les vamos a responder cada intriga y cada mentira que digan contra nuestro compañero presidente electo y contra nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.